En lo que va del año y particularmente durante los meses de marzo, abril y mayo, es decir, durante la pandemia, la violencia familiar es el delito más denunciado ante la Fiscalía General del Estado en Mexicali. De hecho, es el delito más denunciado en lo que va del año, superando incluso a los robos sin violencia, el robo de vehículo o los robos a casa habitación, de acuerdo a la estadística pública de la Fiscalía. Durante los primeros cinco meses de este 2020, se han registrado 1,322 denuncias por violencia familiar. Mientras que esos mismos cinco meses de 2019, las denuncias por este delito fueron 1,254, es decir, 68 casos más este año. En lo que va de este año, el mes de marzo es el mes que más incidencia de violencia familiar ha registrado, con 356 denuncias tan solo en ese mes. A la cabeza en el delito de violencia familiar se encuentra el fraccionamiento Valle de Puebla, seguido por el fraccionamiento Ángeles de Puebla y del fraccionamiento Valle del Pedregal, todos ubicados al oriente de Mexicali, con 38, 32 y 29 casos respectivamente. También el fraccionamiento Villas Lomas Altas se encuentra entre las 10 colonias con mayor incidencia, con 28 casos al sur de Mexicali. Al conteo le sigue Ciudad Morelos, la Colonia de Hidalgo y el fraccionamiento Parajes de Puebla, con 25, 24 y 23 casos. Las últimas colonias que encabezan esta lista de las 10 con mayor incidencia en violencia familiar son el fraccionamiento Valle de las Misiones y el fraccionamiento Condesa, con 19 casos por igual y la Colonia Independencia, con 16 casos.